Un llamado a los presidentes de los partidos políticos a tener mayor cuidado en la designación de nombres a cargos públicos realizó el diputado Fidel Espinoza en el marco de una serie de reuniones que sostendrán parlamentarios de la región de Los Lagos con el objeto de establecer los mecanismos bajo los cuales se nombrarán a las autoridades del gobierno regional a contar del próximo 11 de marzo. Yo quiero hacer un llamado a todos los presidentes de los partidos de la nueva mayoría que legítimamente van a entregarle nombres y propuestas de profesionales y técnicos al gobierno para que conforme del nuevo gobierno regional que comienza a trabajar el 11 de marzo para que en esta región demos un ejemplo de cuidado y prolijidad en lo que es justamente la definición de esos nombres y de esas propuestas. Prolijidad que tiene que ver con personas que tengan eventualmente antecedentes judiciales que los inhabiliten para hacer un cargo o problemas económicos, financieros por deudas que tienen con el sistema. En este marco, Espinoza exhortó a los partidos a que sean de su propia responsabilidad realizar una exhaustiva revisión de los currículums de cada uno de los postulantes a un cargo público para así no sufrir el bochorno de ver que desde Santiago sean vetados algunos nombres por no haber realizado el proceso con la minuciosidad correspondiente. Aquí no se trata de que los parlamentarios tengamos nuestras agendas propias dejando de lado a los partidos políticos, primera cosa. Eso significa que los parlamentarios y los nombres que sean propuestos por parlamentarios que sea absolutamente legítimo que ocurra, tengan que pasar sin duda por la institucionalidad de sus partidos. Esa es la primera cosa que yo quiero señalar muy enfáticamente. Y por eso los cuatro diputados de esta región también nos vamos a reunir con el propósito de aunar criterios en función no de nombres en particular, sino de mecanismos. Y por sobre todas las cosas, de los cuidados y los resguardos que en esta región tenemos que tener para que efectivamente no pasen los problemas que han ocurrido lamentablemente a nivel nacional con algunos nombramientos. Por eso, los cuatro diputados de esta región nos vamos a reunir entre el 18 y el 20 de febrero, dijo Espinoza, con el propósito de aunar criterios en función, en no de nombres en particular, sino de mecanismo y por sobre todas las cosas, de los cuidados y resguardos que en esta región debemos tener para que efectivamente no pasen los problemas que han ocurrido a nivel nacional con algunos nombramientos.